Quisiera estar contigo Para decirte que te quiero de toda mi vida Oye, Anel Molina Quieres que es imposible por si no estoy Que es un instante chiquilla Le voy a preguntar a la distancia Si quieres mi amor y mi cariño Si no encuentro yo, tengo un problema Si quieres con mi vida, voy yo contigo ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Para los amigos Este también El Iloesca Amigos El Calimán ¡Viva! Quisiera estar contigo Para decirte que te quiero de toda mi vida Ahora te crees que es imposible por si no estoy Que es un instante chiquilla Quisiera estar contigo Para decirte que te quiero de toda mi vida Pero eso es imposible por si no estoy Que es un instante chiquilla Me voy a preguntar a la distancia Si quieres mi amor Y mi cariño Si no encuentro yo Si en un problema Si quieres con mi vida Voy yo contigo ¡Guapa, guapa, guapa, ureza! Y el hombre que toca Las hueras y las morenas Mi amigo Giovanni El los teclados ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y la temblorina, la temblorina, la temblorina Oye, Ángel Molina, así lo escucha Y libertas, con la litita, la litita, la litita, hombre ¡Suéltala, suéltala, suéltala, suéltala!